Hola, bienvenido al episodio número 11 de mi blog. Aquí el que te habla es José Manuel Cocho. Hoy esto lo grabo el lunes 15 de octubre del 2012, el episodio número 11, como creo que ya he dicho antes. Y te voy a explicar cómo aumentar visitas a tu blog con unos sencillos pasos. El primero es no grabes tu blog de forma vertical. La verdad es que a la mayoría de la gente no le gusta demasiado tener tanto espacio negro en la pantalla. Haz exactamente lo contrario de lo que yo hago y seguramente tendrás muchas visitas en tu blog, sea muy interesante. Un segundo consejo es no grabes el blog con tu móvil, tal como lo estoy haciendo yo. Búscate un trípode y que no se mueva. Y que no se mueva. Y una buena cámara. Y con buena resolución. El número 3 sería el número 3, tenerlo todo preparado y no inventártelo en el momento. Se nota la falta de preparación en un vlog, en un videovlog, y esto hace que pierdas visitas. Así que prepáralo antes de hacerlo. No hagas como yo, que tienes una idea en el momento y la vas desarrollando, inventándotela, mientras grabas el vlog. Número 4. Edita tu vlog. Sí. Haz grabaciones, diferentes ángulos quizás, y corta los trozos que no interesen. Tampoco hagas como yo, de grabarlo todo en vivo y en directo, y no editar absolutamente nada de tu vlog. Eso, por mucho que parezca personal, y todas estas cosas, pues parece ser que no atrae demasiado a los visitantes. Número 5. Vamos a ver qué cosa tienes que hacer para que sea, tú tengas muchas más visitas. Sí. El vlog número 5, el consejo número 5 para que tengas más visitas a tu vlog, se día, se día, se día. Hazlo público, que la gente pueda encontrarlo y difúndelo. No hagas como, por ejemplo, tener un vlog que casi nadie visita, lo pones privado y esperas que la gente venga a verlo. No, 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 tienes que hacerlo público. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Cuando hace un vlog. Que la gente lo vea. ¿No? Porque si no, ¿qué sentido tiene? A no ser que quieras dejar un mensaje para el futuro. Consejo número 6. Pues, el consejo número 6 sería, ponle un buen título. Nada de esto es mío, es mi vlog y estas cosas. No, no. Sobre todo lo que funcionan son cosas interesantes, tutoriales. Y ponle un buen título como, un título así como, cómo conseguir más visitas a tu vlog. Ese título normalmente funciona en los buscadores. La gente siempre está buscando cómo hacer, cómo hacer cosas nuevas. Ese era el número 6, el número 7. Ya me he olvidado. Sí, otro consejo que estaba pensando antes para que tengas más visitas a tu vlog. Bueno, ya ves, es no hacer las cosas como las estoy haciendo yo. Por supuesto, ya estás viendo cómo es este episodio. Bueno, pues, píllalo bien y haz exactamente lo contrario. Otro, creo que ya podría casi, creo que iría por el 9, el siguiente consejo. Se me ha pasado uno por la cabeza. Ah, ya ha vuelto. Sí, centra tu vlog en los demás, no en ti mismo. Mira, está muy bien quejarse y todas estas cosas, pero todo el mundo tiene sus propios problemas. Así que lo mejor es que soluciones o ayudes a solucionar problemas de los demás y entonces te visitarán tu vlog. Y creo que ya voy casi por el 10 o el 9 o lo que sea. No hagas tu vlog demasiado largo. Más de 5 minutos o así, a no ser que sea muy, muy, muy interesante con algo que tengas que decir, pues, hace que se alargue tu vlog y la mayoría de personas no ven más de 30 segundos de cada vídeo y pasan a otro. Así que este acaba de pasar de 5 minutos, este episodio número 11 de mi vlog. Y aquí has tenido unas recomendaciones para tener todo un éxito con tu vlog y de paso ganar algo de dinero. Si eres partner de Google o encuentras cómo hacerlo. Así que muchas gracias y me gustaría encontrarte en el siguiente episodio. Que vaya bien.